Tengo una cosita que su peso en oro vale Unas ganitas de contarte a lo que sabe La buena suerte de sentir que estoy queriendo Tengo abierta al mundo una ventana de ilusiones Con la esperanza de llenar los corazones De todo aquel que con amor vive sufriendo Tengo un cuarto pequeño con espacio de universo Por donde vuela un corazón aventurero Buscando la primera luz del alma Tengo un cuerpo rotando por la memoria Es como un virus que a veces me sabe a gloria Y otras veces viene borrándome el alma Tengo que enamorarte como la primera vez Y hasta ponerte la luna bajo los pies Para que entiendas que nunca he dejado de quererte Tengo todo lo bueno y lo malo que da el amor Y a veces pienso que estaría solo mejor Pero ya ves que no puedo vivir sin tenerte Y si llueve y abre tu paraguas Tú sabes que siempre te llevas el gato al agua Y si bailas bajo un sol ardiente Ten cuidado la quemadura con la luna más enciende Si bailas y abre tu paraguas Tú sabes que siempre te llevas el gato al agua Y si bailas bajo un sol ardiente Ten cuidado la quemadura con la luna más enciende Tengo que enamorarte como la primera vez Y hasta ponerte en la luna bajo los pies Para que entiendas que nunca he dejado de quererte Tengo todo lo bueno y lo malo que da el amor Y a veces pienso que estaría solo dentro Pero ya ves que no puedo vivir sin tenerte Y si te ves y abre tu paraguas Tú sabes que siempre te llevas el gato al agua Y si bailas bajo un sol ardiente En cuidado las quemaduras con la luna más se sienten Y si bailas y abre tu paraguas Tú sabes que siempre te llevas el gato al agua Y si bailas bajo un sol ardiente En cuidado las quemaduras con la luna más se sienten Tengo que enamorarte una vez más Y es que me siento solo desde que tú no estás Tengo que enamorarte No quiero, no puedo, no quiero, no puedo No quiero aceptar la realidad Tengo que enamorarte una vez más Ven conmigo, ven conmigo cariñito amado Tengo que enamorarte Tú sabes que yo siempre de ti he vivido enamorado Tengo que enamorarte una vez más Tengo que enamorarte una vez más ¡Gracias!